La Policía Nacional continúa garantizando seguridad a todas las familias nicaragüenses. En la semana comprendida del lunes 27 de febrero al domingo 5 de marzo, la institución del orden capturó a cuatro autores de homicidio. Así lo dio a conocer el comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. En el distrito 4 de Managua fue capturado Eliel Morales Peralta. Este es el segundo autor de homicidio preso en perjuicio de quien en vida fuera Carlos Javier Rocha Jiménez, que en paz descanse. Delito cometido el día viernes 24 de enero del año 2023 en el barrio Enriquezmig, departamento de Managua. Este delito fue cometido junto al delincuente capturado Yeril Barrios López, que fue presentado hace dos semanas. Asimismo, en el municipio de Villalcármen, departamento de Managua, fue capturado Harold Alberto Lara López, autor de muerte homicida en perjuicio de José Saúl Sánchez Torres, que en paz descanse. Delito cometido el día miércoles 1 de marzo del año 2023 en la comarca Filos de Coajachillo, municipio de Villalcármen, departamento de Managua. En el departamento de Inotega fue capturado Orlando Antonio Mercado Jarquín y en Chinandega José Abraham Paneagua Juárez, autores de muertes homicidas. 21 sujetos que acostumbran a realizar robos con intimidación fueron detenidos por las autoridades. Por robos con intimidación asalto en el distrito 4 fue capturado Elvis Huete Campos. Se le ocupó como evidencias un arma cortopunzante y un automóvil que utilizaban para cometer los delitos, asimismo un teléfono celular. En Ciudad Sandino fueron capturados Eugenio Méndez Chacón y Manuel Cárdenas Sánchez, ocupándole como evidencia dos teléfonos celulares. El consumo, tráfico y abastecimiento de drogas también fue controlado. En el municipio de Quilalín, Nueva Segovia, Luis Imael Rodríguez Lanza fue capturado con 42 libras de marihuana más dos motocicletas. En el municipio de La Paz Centro, León, se capturó a Sergio José Zúñiga Matamoros con antecedentes delictivos de hurto y estafa, ocupándole seis libras de marihuana, 219.39 gramos de piedra cracks más tres motocicletas. Cinco armas de fuego fueron ocupadas, entre estas tres pistolas, un revólver y un arma de fuego artesanal apta para el disparo. Con cámara de Jorge Olivares en Crónica TN8, Dalila Álvarez.